Música Ya me voy para otras tierras Música Y les juro que no vuelvo a tener Amores en la página Música Ya me voy a todo el mercado Música Con el pecho destrozado Por la inmensa Verde y decepción Música Y hoy en el mundo Música Como el pájaro perdido Que se alegra Música 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 Música